Santi, en este caso dejamos un poquito el tema de los equipos para hablar de la selección argentina y del preolímpico, ¿no? Se va disputando en Venezuela, la Argentina en su debut había empatado contra Paraguay 1 a 1, jugó con un resultado opuesto porque Paraguay previamente le había ganado a Uruguay por 4 a 3 y Argentina estaba obligada allí a ganarle a Perú que en su debut había vencido a Chile por un tanto contra 0. La verdad es que desde el juego la selección argentina tuvo una mejoría respecto del debut. Es más, a Argentina le anulan este gol que es una vergüenza. Así como fue una vergüenza y lo dijimos acá, el gol que le convalidaron a la Argentina contra Paraguay en el debut, el gol en offside de Gondú, en esta ocasión este asistente estaba dibujado porque realmente levantó muy mal la bandera privando a la Argentina de un gol legítimo. El Colobarco la rompió, ayer jugó un partidazo el ex lateral de Boca, hoy ya del Brighton inglés. A él le cometen el penal, miren el reloj, iban 6 minutos del segundo tiempo. Este panorama es bastante bueno porque si pasaban los minutos empezaba a complicar la historia. Y Tiago Almada, campeón del mundo en Catar, 20-22, el único campeón del mundo que está jugando este preolímpico, marcaba allí el gol de penal. Sobre el final del encuentro vamos a ver esta corrida. El pase de Almada para Gondú y el segundo gol en este campeonato para el delantero argentino junior. Ya le había marcado el gol a los paraguayos, entrando como suplente y ayer también desde el banco marcó un nuevo gol. Con esta victoria la Argentina tiene 4 puntos, al igual que Paraguay, pero por diferencia de gol, el equipo que dirige Javier Mascherano está como líder de su zona. Argentina en la tercera fecha va a tener jornada libre, recién va a jugar el próximo martes de la semana que viene, a las 8 de la noche contra Chile y el viernes de la semana que viene cerrará su participación en fase de grupos contra la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa, sí, porque el loco Bielsa dirige a Uruguay en la mayor y también en la sub-23. Ayer marcó tres goles para Uruguay en lo que fue derrota de su equipo 4-3 contra Paraguay. Luciano Rodríguez, el jugador de Liverpool de su país, hay un Liverpool uruguayo que es el campeón del fútbol charrúa que anda buscando River, River lo quiere, Luciano Rodríguez. El tema es que, bueno, creo que después de los tres goles de ayer, más ojos, sobre todo de clubes europeos, van a posarse sobre él y River va a tener mucha más competencia. ¿Liverpool cómo es? Liverpool, no es el Liverpool de Inglaterra, sino Liverpool de Uruguay. Liverpool, gracias Santi.